Martín y una Alianza Lima que por momento recurre al pelotazo, sin embargo la San Martín a través del buen juego colectivo termina en esta jugada. Se desprende muy bien Fernández por las bandas, no hay duda. Me parece que Fernández le gana la posición al hombre de la Alianza Lima y le termina cometiendo la falta penal. Es un claro penal que termina siendo Vita Sola, ese número 17 del agente Roberto Vita Sola. Es un claro penal, no me cabe la menor duda, lo engancha de atrás, siente ahí y perea este, define muy bien, ¿no? Al medio, arriba, Heredia se mueve hacia el otro lado y es el 1 a 0 para el equipo de la San Martín que rápido encuentra el 1 a 0, le da la tranquilidad al equipo. Le da la tranquilidad y desarrolla su juego, el juego que quería la San Martín y después viene muy pronto el segundo gol de la San Martín que es un golazo, uno de los mejores goles que he visto en el torneo. Acá lo estamos viendo, bien Marinelli, bien este chico del Uruguayo Silva que justamente los dos se van a ir, uno por lesión y el otro por un cambio... De disposición técnica, ¿no? De disposición técnica de Julio César. En el segundo tiempo ya las cosas cambian, uno por la manera como se paró la San Martín. Todo depende de eso. Prácticamente sin delante. Claro, esta es la expulsión, esta es la expulsión, ¿no? Y no solamente de esto, sino de la primera tarjeta María también, Ramón. Esto tiene para el análisis largo, seguramente durante la semana se va a poder hablar mucho más al respecto. Yo desde mi punto de vista creo que en un partido como el de hoy, en que no se golpeó, no se jugó bruscamente, los dos intentaron con su juego tratar de llevar el partido a lo suyo, que se den este tipo de situaciones como las que creó hoy día Carrillo. Y esa fue la jugada de Mille, ¿no? La mejor jugada colectiva de la gente de Alianza Lima que terminó saliendo el palo. Y este es el gol que le da la esperanza a la gente de Alianza Lima. Es un golazo de Aparicio, porque encuentra el rebote de la gente de San Martín y le pega de primera. Se inclina un poco, que ya defendía a la San Martín en el área chica prácticamente. Mucha gente de la San Martín. Totalmente, ya no estaba Montaño en el campo. No, 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 es que ahí es donde ya el equipo de... Acá viene el gol. El chico Adalé seguida con las justas y rebota en las piernas, en los pies de... Se lo lleva por delante, ¿no? Sí, se lo lleva por delante. Y yo pensé realmente que en el tiempo suplementario iba a salir Alianza con esa misma... No actitud, porque la actitud es más plenida. No, intensidad del pelotazo. Así es, y seguir metiendo a la San Martín, pero ya Alianza en el segundo tiempo fue mucho más pasivo. Parecía que levantó un poco... Mira, acá casi definen el partido. Y en el pelotazo largo también Alianza Lima, ¿no? Lo que se quiere. La gente de la San Martín ya no saltaba más, estaban muertos los de la San Martín también. Qué bien era. Tenía salvando el travesaño. Y está la jugada, ¿no? Esta es la jugada de... Ya está la mesa cansado. La Andari para adentro y es un golazo en Montaño, ¿no? Y como yo te dije en el partido, a veces hay que saber festejar. Me parece que el festejo de Alianza Lima en el 3 a 2 lo saca un poco del juego a la madrugada. Debería a los jugadores. Porque luego viene la jugada de Vierna que le pega de afuera el área. Lo sorprende inclusive el arquero. Porque es una pelota bastante... Debe pegar unos 25 metros. Ramón, nos sorprende a todos. Debe ser el primer gol de Vierna de esta naturaleza. Nosotros no estamos comentando este gol. Sí, estamos comentando el gol. Y viene la definición por penal, ¿no? Este es el penal que le tapa Manuel a Fernández y donde prácticamente se defienden todos. Alianza convirtió a todos. Y Alianza al final se lleva el triunfo, se lleva el primer título del año. Es el ganador del torneo del Inca.